Hola a todos, soy Mario y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy emocionada por compartirles esta receta. Vamos a hacer mini lasañas keto. No solamente espectaculares que van a satisfacer cualquier antojo de pasta y comida italiana, sino que también muy fácil de hacer, perfectamente porcionados, fácil para llevar y recalentar. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. 350 gramos de carne molida cocinada, aquí simplemente la cocine con sal y pimienta. Un tercio de taza de salsa roja. Es muy importante que busquen bien en su supermercado local a encontrar la que menos azúcar y carbohidratos tengan. Por ahora en Colombia esto es como lo mejor que yo he encontrado la marca Prego. Por porción, digamos que por un tercio o media taza está bien de carbohidratos. En Estados Unidos hay muchísimas opciones. Rouse es muy muy recomendada. Media taza de queso ricota, importante que sea con leche entera. Queso ricota es simplemente un tipo de queso fresco suave que se usa como para rellenos de raviolis, lasaña. Yo este lo compré en Pricemart. Es de la marca Belguioso, que es de la misma marca de queso parmesano que yo compro y se ve así. Si les es imposible encontrarlo, lo pueden reemplazar por queso crema. Pero esto le va a dar un sabor mucho más auténtico. Un cuarto de taza de queso mozzarella. El ingrediente secreto y lo que va a actuar como las capas de pasta van a ser 12 tajadas de jamón de pavo. También puede ser jamón de pollo o de cerdo. El que encuentren está bien. Muy muy importante que sea lo más limpio posible, sobre todo que no tenga gluten, ingredientes extraños, ideal, ¿no? Al final del video vamos a hablar un poco más de esto. Pero acá lo importante que yo conseguí es que pues sea súper delgadito, que es lo que necesito. 12 tajadas. Sal y pimienta, ajo en polvo y albahaca. Ideal si tienen albahaca fresca, yo no tenía, entonces voy a usar albahaca deshidratada. Lo primero que voy a hacer es la mezcla con la carne. Lo voy a mezclar la salsa roja y el queso ricota. Entonces agregamos el tercio de taza de salsa roja. Vamos a medir la media taza de queso ricota. Y a la mezcla, digamos que le voy a echar tres cuartos de esto. Voy a dejar un poquito en la taza para el momento de armar las lasañas. Entonces le agrego los condimentos y revuelvo muy bien. La salsa de tomate es el ingrediente que más carbohidratos va a tener. Entonces, si queremos controlarlos realmente, sí es importante que solo sea un tercio de taza. Si no les importa tanto restringir los carbohidratos, si quieren que quede más jugosa, le pueden echar media taza de salsa de tomate. Listo. Acá tenemos el relleno listo. Y vamos a proceder a armarlos. Para eso voy a usar una lata de seis cupcakes muffins. Acá tengo las doce tajadas. Entonces van a ir dos por cupcake. Primero, una capa por lasaña. Una capa de jamón. Y ahora tengo que pensar que este relleno me alcance para las seis tacitas, pero van a ir en capas. Entonces pongo como de a cucharada inicialmente. Seguimos con otra capa de jamón encima. Y terminamos de poner el resto del relleno encima. También va a ser más o menos una cucharada. Este es el momento donde vamos a usar el poquito de queso ricota que nos quedó encima. Simplemente vamos a poner un puntico sobre cada mini lasaña. Esto es más como, pues más que todo como por sabor. como que haya un toque de ricota fresco, que creo que le da algo muy, muy especial. Ahora el queso mozzarella es simplemente un toque para gratinar. Ahora los pueden meter así nomás al horno. Yo lo que voy a hacer es comprimir un poquito el jamón que se sale para que al momento de desmoldar no haya riesgo que esté pegado a los lados. Todos los ingredientes ya están cocinados. Acá básicamente lo que vamos a hacer es calentar eso. Entonces tenemos un horno precalentado a 175 grados Fahrenheit y van a ir más o menos de 8 a 10 minutos o hasta que el queso por encima esté gratinado. Estuvieron más o menos 12 minutos en el horno. Quería al final que se dorara un poco más el queso. Entonces los últimos minutos puse el calor solo de arriba. A ver sin quemarme. Les muestro. Puse uno en un platico aparte porque quiero cortarlo y que vean de cerca el relleno. Y es impresionante como las tajadas de jamón de pavo del jamón que usen si son súper delgaditas realmente parece como pasta. ¿Qué tal? Estamos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. Miren, yo lo hice en la lata de cupcakes porque me parece muy chévere y práctico que ya estén porcionados. Aunque les voy a dejar los macros por porción por mini lasaña pero simplemente pueden multiplicar esto por dos y hacer una refractaria grande. De hecho, ¿yo qué haría si tengo que tener comida preparada para toda una semana? Incluso haría una refractaria para comer, no sé, ese día lo que tenga un evento y dejaría una refractaria ya sea en refrigeración o en congelación para calentar cuando necesite y se guarda súper súper bien. Realmente, no sé si se aprecia pero me encanta como ese jamón tajado delgaditico parece ser esas láminas láminas de pasta y si es un jamón de pavo o un jamón de pollo muchas veces el sabor es súper suave, ¿saben? Lo que lo hace malo de lo suave que es nos sirve acá muchísimo, muchísimo. Importante cuando compremos en general carnes de delimits, embutidos, es intentar buscar obviamente que sea lo más natural posible. También entender que no siempre vamos a poder y está bien. Miren, la realidad y esto creo que no me voy a cansar de decirlo es sí, idealmente deberíamos comer todo orgánico, de hecho, idealmente deberíamos comer todo sembrado por nosotros mismos, todos deberíamos vivir en fincas, al aire libre, sin contaminación, un montón de cosas, todo de libre pastoreo, pero la realidad no siempre se puede acercar a eso, muchas veces simplemente no tenemos el presupuesto para comprar los ingredientes de mejor, mejor calidad, entonces simplemente hagan lo mejor que pueden con el presupuesto que puedan en el país que puedan, porque es muy fácil uno viviendo en Estados Unidos tener un millón de opciones, muchas veces en Latinoamérica no tenemos esas opciones, incluso Bogotá es una ciudad enorme y hay miles, 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 miles de productos y a veces no encontramos cierta cosa que necesitamos, mucho menos en ciudades intermedias, en ciudades pequeñas, en veredas, entonces simplemente con lo que esté a la mano trabajen con eso, de verdad, relájense, pero si saben que es un producto que de pronto si tiene muchos aditivos, mucho nitrito, pues intentemos que no sea algo que usamos todos los días, eso si lo podemos controlar, si es algo que no tiene la mejor calidad, pues intentar no comer esas cosas todos los días, pero para una lasaña de vez en cuando de verdad súper bien, sobre todo si conseguimos jamones de buena calidad, tengo un video de compras en supermercado en donde voy a fondo de eso, les voy a dejar el link abajo y acá si quieren como enterarse un poquito más, antes de que se enfríe que siempre me pasa, tremendo mordisco pero creo que vale la pena, otra cosa es me encantó de verdad ese ricota por encima, es espectacular y no es tan costoso, no es tan costoso, ese tarro grande me costó como un 14 mil pesos que es un poco menos de 4 dólares creo, entonces pues para acá está súper bien, bueno, buen provecho, wow, creo que mi favorito es ese toque final de ricota, de verdad háganlos así e intenten conseguir el ricota les va a encantar, el sabor a tomate está ahí pero es suave, ¿por qué? porque yo en mi caso quiero controlar los carbohidratos lo máximo posible, los tomates por más natural, por más low carb que sea, pues el tomate simplemente tiene azúcar en sí mismo, lo importante es encontrar esas salsas que no tengan azúcar añadida y si ustedes son un poquito más flexibles con los carbohidratos o de verdad quieren gastarlos en eso ponganles, como les comenté más salsa de tomate y pues va a quedar más jugoso y más fuerte el sabor espectacular esto lo pueden guardar tal cual así en la latica o desmontarlo y guardarlo o guardarlos así pues crudos aunque ya todo está cocinado en la nevera cuando sea momento de servir 10 minutos al horno increíble estoy segura que esto también funcionaría en el air fryer ya que lo hemos estado usando como en capacillos de duales capacillos yo como estudié pastelería y panadería como no me iba a acordar que se llamaban capacillos gracias a todos los que me lo recordaran bueno espero que hayan disfrutado esta receta que la hagan y cuando hagan recetas por favor etiquétenme en instagram es arroba manuela echeverry abajo siempre siempre les dejo el link me encanta que suban historias y me etiqueten si tienen sus perfiles abiertos las puedo ver y los puedo repostear que los que me siguen saben que me encanta hacerlo muy muy frecuente también se es su primera vez viéndome acá bienvenidos muchas gracias por estar acá encantaría que tú en este momento te suscribieras a mi canal e hicieras parte de esta gran familia keto y low carb haciendo clic en ese botoncito eso te espero y activa la campanita de notificaciones porque subo videos tan seguido que si no lo haces te vas a perder alguno no es la idea la idea es que sobre todo comenzando este estilo de vida estés tan empapado en conocimiento como se pueda y si ya llevas años o meses y estás aburrido de comer lo mismo yo estoy acá para darte nuevas ideas casi todos los días me encantaría que comentaran abajo ustedes que otras recetas tienen en moldes de cupcakes yo he hecho varias he hecho muffins he hecho como tartaleticas de huevos se me hace súper práctico sobre todo si uno está contando macros y quiere tener muy claras las porciones pero háganmelo saber abajo en los comentarios me encanta leerlos también si les gustó el video denle like me ayuda un montón compartanlo con esas personas que creen que comer saludable es difícil y costoso nos vemos muy muy pronto chao